¡Lola! ¡Mira esos carteles! ¡Mira esos carteles! ¿Qué pone ahí, Lola? ¡Feliz cumple, Lola! ¡Con tu cara! ¡Y ahí también! ¡Y ahí también, Lola! ¡Y ahí también! ¡Y ahí también! ¡Lola, ahí también! ¡Y mira, ayer también! ¡Lolita! ¡Felicidades, Lolita! ¡Mira, Lolita! ¡Mira, Lolita! ¡Mira aquí! ¡Felicidades, Lolita! ¡Felicidades, Lolita! ¡Mira, mira! ¡Tocatela ahí, Lola! ¡Felicidades, Lolita! ¡Mira! 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 ¡Mira aquí abajo también! ¡Mira, Lola! ¡Mira! ¡Mira por allí, Lola! ¡Mira todos los que están allí! ¡Mira! 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 ¡Mira, mira allá arriba, Lola! ¡Mira! ¡Mira! ¡Toma ya! ¡Mira! 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 ¡Mira ¡Mira!